En Twitter, arroba y comedios 1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un pianista y compositor argentino que acaba de lanzar su nuevo trabajo mínima al piano tango. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Describir el equilibrio y su consecuente, el desequilibrio de los cuerpos en movimiento ha sido tarea ímproba de la física en los anales del conocimiento del hombre. Transcribir esos fenómenos que hace al mundo de los objetos y las cosas, al mundo de la sensibilidad humana, ha sido el rico legado que nos ha dejado y nos deja la filosofía, la psicología y el resto de las ciencias sociales. Transmitir esos conocimientos, muchos de ellos nacidos de la observación y apreciación de los sentires, esta idea compleja del entendimiento. Más si se lo intenta a través de la música y de la oralidad de un piano fecundo de notas y silencios. Hoy en esta noche de jueves de Letras y Corcheas nos visita un artista que ha tenido la osadía de desgranar en rítmica y armonías el extraño mundo del equilibrio y desequilibrio de las emociones del espíritu del hombre. Buenas noches, Adrián Placenti. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, qué tal, buenas noches. Un placer para mí estar acá compartiendo este espacio con ustedes y la verdad que yo me tenía que haber avisado, yo me tenía que haber puesto a leer antes de todo esto. Y bueno, la sorpresa siempre viene bien para empezar. ¿Qué es el equilibrio y el desequilibrio para vos? Sí. Uno, digamos, lo voy a definir en sí mismo, ¿no? Que no se puede, pero, digamos, es tan necesario uno como el otro y es algo, digamos, ahora, claro, vino la pregunta así y uno está pensando y lo estoy llevando para la vida y es un ida y vuelta, ¿no? O sea, creo que en la vida es un ida y vuelta y que es muy rico transitar por los dos, por los dos anariveles, digamos. Y el ser humano, tal vez. Por eso yo, después vamos a hablar un poquito, pienso que esta es una obra que apunta como a lugares profundos, a cierta cosa de existencial, pero mirá, esto está surgiendo en mí ahora en esta charla, ¿no? Pero, digamos, es tan necesario que aparezca el equilibrio como que aparezca el desequilibrio en mi forma de entender las cosas porque en esos momentos en que todo se está moviendo, tuvimos un año pasado muy difícil donde todo se movió y mucho, vienen los replanteos, vienen las osadías, vienen los momentos en los cuales se prueba, se intenta, en los cuales de pronto se pisa un palito y uno se tropieza y después se crece, y después de todo esto se crece. Y vienen los momentos más reposados, los momentos donde se puede cosechar algo de todo este problema que hubo, de todo este desequilibrio, de todas estas cosas que pasaron. Así que, la verdad que el interrogante, los distintos estados de ánimo, digamos, que nos llevan a preguntarnos y a sentirnos sobre la cuerda floja, son parte de nosotros, ¿no? Entonces estamos siempre en esto de ir en busca del equilibrio, pero necesitamos el desequilibrio. Y aparte, a veces el desequilibrio también viene con un gustito sabroso, ¿no? A veces, y hay personalidades y personalidades, ¿no? Que buscan más transitar por la cuerda floja y otras que van más por lugares de equilibrio. La verdad que es muy interesante, ¿no? Para ponerse a pensar. Y en cuanto a la composición, ¿cómo se plasma esto? Porque normalmente en la música uno tiende a buscar un equilibrio que tiene que ver con, no es justamente el caso de este disco, en el que es de piano solo, pero el equilibrio, uno busca el equilibrio de la composición, donde se genera una armonía equilibrada, pero también aparecen momentos de desequilibrio, de disonancias que quiebran ese esquema, y a veces esa disonancia es el esquema central de la música, ¿no? Entonces, ¿cómo se plasma este equilibrio y desequilibrio dentro de la composición? Mira, mi forma de entender creo que funciona así. El arte funciona por momentos, por esto que vos hablabas, de las disonancias, la música, pero en general el arte funciona con tensiones y con reposos, ¿no? Con momentos, una película te empiezan a poner la musiquita, chan, 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 vos te agarras así de los que están al lado y cuando la cosa para, ahí aflojas y, bueno, y te va llevando, y te va llevando desde la película buena, te va llevando cada vez más hacia ese punto, hacia ese nudo, ¿no? En el cual después se va a terminar desenvolviendo todo. Entonces, y eso es lo que mantiene el interés, digamos, ¿no? En el hecho artístico lo que mantiene el interés es este juego entre las tensiones y las distensiones. En el caso particular de esta obra, de esto que yo escribí, de esto que salió y que le di forma, fue algo que venía gestando yo y que tiene que ver, bueno, con estos opuestos que todos sentimos en la vida. Insisto, esto surgió en mí el año pasado y para septiembre me puse a escribir esto. En un mes, más o menos, mes y medio, lo terminé de escribir. Y, bueno, un año que fue de mucho replanteo, de mucho replanteo, de mucha incertidumbre. Y yo me lo figuré en mi cabeza, digamos, en un aspecto muy barroco, en un aspecto muy ligado al claro oscuro, muy ligado a estos opuestos, a estas cuestiones antagónicas, ¿no? Y fíjate que, digamos, te cuento un poquito, cuando empecé a escribir la música, en realidad primero me quise poner a arreglar tangos tradicionales para piano. Yo vengo trabajando en el tango hace mucho, qué sé yo. Tangos tradicionales para piano. Unos tangos que me gustan mucho, unos tangos que son de la década del 20, de 1920, de 100 años atrás más o menos. Y no me terminaba de conformar, no lo que salía estaba bien, los arreglos estaban buenos, las reversiones estaban buenas, pero yo siempre escribo, me sale esta necesidad de expresarme a través de mi propia música. Y dije, bueno, dejo esto un poquito de lado y voy, que me están llamando algunas notas, me están llamando. Y empiezo a poner en los dedos esto que iba pasando. Y se me venían estas ideas ligadas a cierta estética minimalista, por eso lo terminé llamando minimal piano-tango. Son las tres patas del proyecto, el piano, la música minimal o el minimalismo y el tango. Y se me venían un poco algunas ideas que iban por este lado y estas ideas tangueras, a su vez. Y vos fijate que son dos estéticas muy distintas. En el minimalismo, digamos, no hay arte que no transmita sentimientos. Todo el arte transmite sentimientos, transmite los mismos sentimientos. Lo que pasa es que el artista lo entiende según la época y según su propio sentir, de una manera y lo transmite de una manera distinta a la de otra. Es decir, Mozart sentía amor, sentía pasión y lo expresó con su música de una forma, en una época muy distinta a la que la sintió Wagner y expresó su amor de otra manera. Los dos sintieron el mismo amor en algún momento y lo volcaron a su forma y a su manera en su época y con su estética. Pero bueno, pero el arte minimalista es un arte en el cual se utilizan pocos recursos, en los cuales, digamos, en general, porque igual hay un poco cosas distintas, pero en general no hay actos abruptos, sino que hay una cuestión, hay una cuestión, digamos, así como lavada, de pocos recursos, de que muy escondido todo, muy sugerido, ¿no? Hay un lema por ahí que dicen que cuanto menos es más, etc. Y en cambio, el tango es una música muy expresiva, muy romántica, con muchos exabruptos, con mucha propuesta muy de manifiesto ahí. Entonces ya eso empezó a ser un opuesto, ¿no? Empezó a ser un equilibrio y un desequilibrio. Ya esa propuesta de empezar a abarcar un género, o, bueno, un género, una manita de escritura y música, un lenguaje que mezcle estas dos cosas. Entonces empezaron a aparecer las obras. La verdad que muy rápidamente se me apareció la manera en la cual abordar las armonías, las melodías, es algo como que se venía gestando. Pero después aparecieron obras que estaban planteando tal vez algo que en ese momento no estaba, pero deseaba, estos momentos de equilibrio, estoy llevando a lo que vivimos el año pasado, estos momentos de más tranquilidad y mayor seguridad, tal vez más un deseo, una añoranza, pero a la vez empezaron a aparecer cosas muy, otros sentimientos mucho más fuertes, mucho más inquisidores, así, con mucha vemencia, y aparecieron, entonces apareció la idea esta del desequilibrio. Y entonces un poco todo se fue plasmando en torno a estos opuestos, a estos contrapuestos, a estas luces y a estas sombras. Desde el propio lenguaje musical que más o menos me estoy escuchando, hasta las dos obras, las dos obras en cinco números, cada obra tiene cinco números, con distintos estados de ánimo. El otro día una persona que lo había escuchado lo describía como, que lo sentía como acuarelas, como estados de ánimo, como acuarelas, como pinceladas. Me gustó, me pareció muy linda la imagen. Y bueno, y ahí fue saliendo todo esto, así, rápidamente, en un mes, mes y medio, lo terminé de armar, la composición de estas dos obras. Adrián, ¿qué nos podrías compartir para plasmar un poco en música todo esto que venimos hablando? Les muestro un poquitito del primer número de Equilibrium, el Alba. ¿Vale? Uh-huh. Amén. 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 Y así el sol va saliendo. Poco a poco. Eh... Estuve escuchando atentamente tu obra e imaginando atentamente la obra. estoy coincido bastante con eso de acuarela me gustó la definición pero a mí me extrañó una cosa es los títulos que colocaste y la obra los títulos como bien decís el te ocurrir del día es el alba la mañana el mediodía la tarde de la noche que más que equilibrios son definiciones de el transcurrir del día que luego en el piano con un trabajo exquisito de tu mano izquierda con ese ritmo constante que va llevando a la persona y la otra que va dialogando y mostrando matices de cada cosa como es el alba o algo engendrando matices entonces yo me aboqué al alba y el soñé un día del campo el campo sale el sol y el otro va dibujando me los pequeños rasgos más adelante de los pájaros de las cosas del trabajo o sea se va moviendo el mundo que tiene poco que ver con el equilibrio pero si tiene que ver con el equilibrio en la intención del espíritu porque el paisaje que se va moviendo a entrar a través de mis ojos es un paisaje de movimiento constante que va que va mostrando me los matices del día que eso sí le trae al autor a vos porque vos me estás transmitiendo a mí el equilibrio a mi espíritu y ahí hay el equilibrio y la segunda parte en los desequilibrios no encontré lo desequilibrio lo que encontré fueron los motivadores de los desequilibrios porque dada dado los términos la obsesión la cadencia el frenesí la fractura el vértigo son motivadores para desequilibrar ese estado espiritual de goce que uno tiene y que de pronto se ve embargado porque por esa la obsesión o el frenesí entonces tiene que salir es decir que más que un desequilibrio son los motivadores del desequilibrio y ahí me introduje en esa parte de la obra y lo mismo esa mano izquierda constante duda y que va marcando el ritmo del espíritu y la otra mano que va llevándote me va introduciendo entonces a cada motivador para que mi espíritu arraigado lo que me diste en la primera parte entre el estado de desequilibrio dentro del campo imaginario que tuve como comienzo lo he tomado como una obra típica de un impresionismo porque es una obra impresionista hay algo de eso en toda esta fantasía que he tejido en mi mente en tu ánimo cuando ibas desarrollando la obra no es maravilloso es maravilloso lo que la música nos despierta no como oyentes lo digo cada uno de nosotros nos escuchamos música nos gusta la disfrutamos no no todo no todo al estar hablando acá contigo también y como esto nos despierta nos despierta un montón de sensaciones no por ejemplo en el alba esto que decís que va esta cuestión que va apareciendo de a poco y se va desarrollando y hay cuestiones musicales que están por atrás digamos que nos van llevando a todo esto no vos hablaste de la mano izquierda bueno la mano izquierda también está ligada al tango no la mano izquierda del tango el compás claro y de las orquestas y por eso sentí que tenía apareció que tenía que estar presente de esa manera bueno yo vengo haciendo tango hace mucho tiempo pero por ejemplo la melodía principal del alba tal cual el alba va apareciendo poco a poco primero prácticamente en una en una en una oscuridad y para finalmente darnos la luz no así que voy a mostrarte un minutito pero ya lo escuchaste pero para los que nos están escuchando la melodía que es muy sencillita son tres notas así comienza la melodía pero esa melodía después asoma un poco más en la segunda vuelta en una nota más y esa propia melodía asoma con más luminosidad más arriba todavía con una nota más la la tercera y la cuarta vez no y esa es la melodía también muy sencillita no muy sencillita pero fue apareciendo de a poco digamos esto está bueno esto surgió pero uno lo va todo lo va trabajando no desde la de la composición por supuesto entonces si tenemos la mano izquierda tenemos esa insistencia esa obsesión esa cuestión existente también muy recurrente que es minimalista es un es un impulso así de que viene por ese lado pero con la estética del tango con las rítmicas con algunas rítmicas del tango y sí y van apareciendo van apareciendo sonidos que pueden ser los pájaros pueden ser las nubes las no la las pequeñas brisas que mueven las hojas y la imagen del horizonte y la imagen del campo eso por ejemplo estuvo presente estuvo presente en mí cuando digamos lo todo lo despojado del horizonte ¿no? del horizonte y lo despojado en esto y bueno y después en la otra en la parte del desequilibrio digamos porque estos estos para terminar con esto de la parte del día de los momentos del día yo los los abordé como estados de ánimo cada momento del día como un estado de ánimo por eso por ejemplo la tarde tiene una marcha distinta que es el número 4 en el cual la tarde yo siento que está diciendo vamos que ya terminamos vamos que ya lo doblegamos y toda esta cuestión del día y es la cuestión de la vida por eso yo digo yo después lo pensé una vez que terminé con todo esto que sin darme cuenta pero creo que muy motivado por lo que vivimos el año el año pasado yo hice puse acá como música de alguna manera algún planteo existencialista porque al fin a cabo la vida el día que es un resumen de la vida es un constante desequilibrio desequilibrio es algo que constantemente se está desde el desequilibrio buscando desequilibrio para tratar de ir doblegando doblegándose en sí mismo o uno doblegándolo no si fuera uno y ir haciéndoselo e ir yendo adelante con él porque al fin y al cabo la vida es eso la vida está absolutamente ligada a la muerte y a toda la incertidumbre y a todo el el movimiento que provoca que no estén los equilibrios no están nunca en definitiva es un deseo más que otra cosa estamos conversando con Adrián Placenti justamente sobre su último álbum Minimal Piango Tango vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corchidas no se vayan vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá, girá, girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? girá y vení a Catamarca Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 pensar que en sus comienzos el Cibra Mondays tenía como protagonista el mundo tecnológico con el correr del tiempo, bueno, se fueron sumando diferentes rubros como el por ejemplo de los supermercados y en este caso Día Online te dice, pará, yo también voy a estar presente en el Ciber Mondays el 1, el 2 y el 3 de noviembre voy a estar con 2x1 en artículos de almacén, bebidas, perfumerías, belleza, limpieza de hogar 40% off en refrigerados y congelados 30% de descuento con tarjeta naranja 15% con mercado pago 10% con Santander Woman Bueno, Día Online te dice no todo es tecnología, no todo es juguetería, no todo es deporte también es alimentos y Día Online se suma al Ciber Mondays con varios descuentos para que vos hagas las compras de la semana o del mes tal vez, ¿no? UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como se te cante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Martiñano Molina Candidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos que creemos en otro país y que tengamos como meta trabajar todos los días para que ese país que le dejamos a nuestros hijos sea mucho mejor que este porque la única vida que tenemos para vivir es esta esa es la única vida que tenemos y no la podemos desperdiciar no la podemos desperdiciar Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a Senador Provincial por la Quinta Sección Electoral Horacio Tacones Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre Letras y corcheas ¡Suscríbete al canal! 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 atada, ya había viaje atado había acá fechas y días con el sexteto un material nuevo para grabar y con todo lo del año pasado ¿y ahora cómo? ¿hacemos un ensayo? ¿cómo y cuándo? y después de estar unos meses así pensando y pensando, bueno, yo hago algo para piano solo y entonces sigo caminando digamos, con esto que es la necesidad que uno tiene de expresarse y de estar encima de la música por eso digo, bueno, agarro, me pongo a arreglar unos tangos, pero claro, se ve que me estaba pasando otra cosa, más interior y no me conformaba no por la música, sino porque estaba queriendo decir otra cosa, y fue donde dije bueno, a ver qué pasa, pum, y apareció entonces este lenguaje apareció fácil digamos, surgió, de alguna manera surgió y primero aparecieron aparecieron más los esbozos de las obras tranquilas, de las obras de Equilibrium, aparecieron las melodías de Equilibrium, fui pensando el tercer número es un vals digo, bueno, en algún momento cortar un poco esta idea los primeros dos los primeros dos son con un ritmo que tiene un recuerdo de la milonga pero el cuarto el del tango todo eso lo fui empezando a armar y ahí nomás empezaron a surgir en este mismo lenguaje estas obras más fuertes y con otros sentimientos que me estaban dando dando cuenta de otros sentimientos que también estaban presentes y ahí empecé a escribir las otras obras y en realidad me quedaron me quedó un montón de música dando vueltas, o sea, fue como muy fructífero ese pedido ese mes y medio me quedaron ideas ahí dando vueltas que las escribí, que las tengo ahí para retomarlas y ahí se me armó claramente esto de los opuestos de la luz y de la sombra del equilibrio y de ese equilibrio de de que estaba jugando con elementos del minimalismo y con elementos del tango o sea, ahí se me armó eso entonces terminé terminé armando las dos obras con cinco números cada una cada obra tiene me gustó mucho por ejemplo en desequilibrio un tema que tiene una cadencia milongueada bastante bueno que es hablando de cadencia cadencia el cuatro que además agregaste ahí un poco una rítmica yacera al final ¿no? ah, sí agregaste eso me gustó mucho ¿no? porque es como una innovación dentro de lo que venía escuchando hasta ese momento a mí me agradó y lo que dijiste vos sobre el lenguaje es una de las cosas que los artistas en general los escritores en general tenemos bastante conciencia es muy fácil decir voy a hablar sobre el equilibrio voy a tocar el equilibrio bueno, muy bien todo el mundo voy a hacer una obra que es tal y tal y tal y tal cosa es fácil enumerar el problema es hacerlo y para hacerlo hay que encontrar el lenguaje adecuado que esté en consonancia con uno y con la obra encontrar el lenguaje adecuado es una tarea ímproba que no se encuentra tan fácilmente hay veces uno y esto que hiciste acá no es por un momento de lo que te llegó del aire no es consecuencia de todo lo anterior que venís haciendo vos y que poco a poco se va colando y de pronto va encontrando el lenguaje propio para escribir y cuando uno lo encuentra la obra sale la obra empieza a desarrollarse porque uno tiene la forma de decir algo si no tiene ese lenguaje es imposible que una obra se genere y se transforme en un hecho artístico y esto es lo que he sentido en vos porque mirando tus obras anteriores a través de tus he visto que paulatinamente a través de alguna de ellas iba llegando a un lenguaje típico de esta naturaleza ¿no? en las obras como ayer y hoy ¿no? y con en obras como ahí se va viendo paulatinamente el matiz de esto mismo en una obra que tenés vos grabada en vivo con violín y piano en Estados Unidos se ven matices de esto que se va a dar ahora ¿no? a mí me me pareció así no sé si vos lo ves un poco así como es que uno va llegando a adquirir el lenguaje no, no sí, sí yo pienso lo mismo es todo un proceso es todo un proceso para todo para cualquier artista a lo largo de los años en los que vas desarrollando tu actividad ¿no? siempre hay uno encuentra artistas que tienen mayor propensión a quedarse dentro del lenguaje de época o el lenguaje en el cual estén trabajando y siempre hay artistas que tienen como una mayor inquietud o propensión a tratar de ir enriqueciendo dominando buscando por otros lados el lenguaje digamos dominante de su época o de su estética del momento en el que está yo digamos hago tango hace mucho tiempo estudié mucha música hice mucha música de todo tipo y estuve estoy en contacto tanto escuchando como como músico con muchos mucha música pero el tango es la música que siempre me identifico porque es la música de mi papá de mi familia de mi infancia la música de mi ciudad la siento realmente como propia pienso que tenemos que tenemos ahí una deuda pendiente como ciudad como sociedad respecto del tango muy grande porque lo hemos descuidado muchísimo pero componer desde el tango hoy es un dilema y es un desafío muy grande porque el tango tuvo su momento de oro innegable en el momento de las orquestas de 40 haciendo una música para baile pero que llegó a exponentes como Troy o como Publiese o como Salgan exponentes muy importantes con un desarrollo musical muy importante y y bueno y después de eso tuvimos el redoble que hizo Piazzolla o sea con una música orientada para otro tipo de finalidad porque al fin y al cabo Piazzolla no quería que bailen su música no vamos a empezar a discutir si para bailar o no o si es tango o no todas esas cosas no pero él claramente quería hacer otro tipo de música que no sea para bailar sino orientarlas al concierto y llegó al tango a otro a su lenguaje propio pero fue una piedra tremenda también para los compositores que vinieron después el Piazzolla fue muy difícil porque entonces no se sabía para dónde seguir yo lo interpreto de esa manera lo que pasó hoy día encuentro muchos compositores muy interesantes del tango que ya parten no desde Piazzolla cuando estuvo Piazzolla hubo muchos intentos que salieron desde Piazzolla y como es un sello tan propio el de él es difícil pero ahora veo que hay mucha gente que está tomando de otro lado y ese era mi propio desafío y como yo siempre escribí música me gusta escribir música siento la necesidad de escribir música una necesidad expresiva y bueno digamos yo no puedo escribir un tango como en la década de 40 porque a mí me pasan otras cosas en esta ciudad pasan otras cosas en mi vida pasan otras cosas en esta sociedad pasan otras cosas entonces ese tango tiene que estar planteando de una manera distinta y ahí viene la búsqueda ¿no? por dónde lo voy diciendo y sí claro que hay elementos que se vienen apareciendo lo que pasa es que acá acá se plasmaron tal vez acá me saqué el prejuicio de decir de que estoy componiendo tango tal vez acá me saqué ese prejuicio entonces después yo escuché que el tango está pero que también hay otras cosas tal vez esto ayudó a que a que se plasmara Adrián ¿qué más nos podrías compartir de de este minimal piano tango para los que están viendo la entrevista un planteo distinto nos compás y les muestro de la obsesión que está la obsesión tiene en este caso tres elementos y tres elementos de obsesión absoluto amigo que sí absoluto absoluto ¡Gracias! Bueno, por ahí ¿Vos sabés que... Recién hablabas de los diferentes proyectos en los que trabajaste a lo largo de tu carrera que son bien diferentes uno del otro está el sexteto está el ensamble milonguero que es un trío después, como dijiste, con Cañaro tenés un dúo y acá sos un solista ¿En qué formato te sentís más cómodo trabajando de los cuatro? Sí, no, no Mirá, los que hacemos música en general a mí, por lo menos tocar con otras personas es genial o sea, tocar en grupo es buenísimo y yo me siento muy a gusto tocando en grupo que dirija yo que dirija otro hacer música juntos es bárbaro es algo lindísimo el sexteto para mí es un proyecto muy importante ya lo retomaremos porque bueno, también apunto a otras sonoridades incluí otros instrumentos incluí la flauta traversa digamos, el sexteto típico con dos violines yo acá puse flauta y violín y en vez de los dos bandoneones guitarra y bandoneón y bueno y bajo eléctrico en lugar de contrabajo en esta obra se nota también que es para piano solo y a mí me lo decían me lo decía mi maestro de composición y bueno lo reconozco que es así yo tengo en mi cabeza siempre como sonoridades orquestales digamos o sea lo que está dando vuelta es yo lo que me sale yo ya lo estoy pensando como en orquesta en realidad tal vez el instrumento que más me gusta es la orquesta bueno es muy difícil de acceder y de poder y de poder manejarse con una orquesta una orquesta grande digo una orquesta o sea a mí me aparecen los sonidos orquestales y las disposiciones que hago en el piano son son orquestales en realidad es muy fácil de pasarlo a la orquesta todo esto por ejemplo era bueno vos sabés que a través de la obra que venís haciendo yo sentí que más que una continuidad histórica como decimos con Piazola que arrancó hubo otro personaje muy enquistado en el tango que fue Eduardo Rovira ¿no? y tu música no le digo que es una continuación de Rovira porque Rovira hacía sus mundos y sus cosas pero tiene más que ver con el universo que iba forjando en sus pocos años de vida que tuvo Rovira ¿no? que con la música Piazola nada que ver que con eso o sea es más la imaginación que por lo menos trataba de desarrollar a través del tango Rovira hacia adelante y en vos siento lo siento yo ¿no? como un enamoramiento por la música de los años 30 no que uno va a hacerlo de los 30 sino una música de los años 30 mate a veces donde intervienen los violines tuyos hay un gusto en la forma asordinada con que trabaja el violín al violín de De Caro ¿no? si miras vas a escucharlo como que está ese gusto en el violín de De Caro lo viene el cuarteto como lo viene el sexteto también hay un CD tuyo que es hermoso que es Tango Suite ¿no? que es realmente con un tema como Déjame Entrar que creo que es tuyo porque no no figuraba en las anotaciones que es un tema realmente bellísimo ¿no? pero bueno esas dos cosas me he imaginado que hay un enamoramiento más como todos nosotros los tangueros Gardel te puede ¿no? te puede se ve de gran cantidad ¿es algo así de lo que digo? sí, sí el yo no lo había pensado pero alguien lo dijo también en la una vuelta y ahora que lo decís lo recuerdo esto yo no lo encuentro a Rovira como una fuente de inspiración mía pero sí acuerdo no lo fue no lo es pero sí acuerdo que quizás el universo esté más mío esté cercano a ese universo de eso mismo eso sí eso sí porque también pienso que es un lenguaje también menos prejuicioso con el tango el de Rovira exacto definitiva sí porque Piazzolla con todo lo que nutrió su música creo yo con todo lo que nutrió su música y con todo esto con todo ese famoso reportaje en el que dice que se quiere escapar o no se quiere escapar del tango qué sé yo y salgan no hablando con salientes salgan y Piazzolla pero yo lo encuentro no bueno absolutamente tanguero y esa es una cosa que que no cabe duda no puede desprenderse y no sé si quiere y no sé si quiso desprenderse nunca en realidad nunca creo que no creo que no quiso su obra lo que yo digo hablo de lo que hizo de su obra para vos para vos Pugliese qué significó no bueno Pugliese la música la rorró me lo cantaban con Pugliese a mí así que lo veo porque en alguna cadencia del piano sobre todo el trabajo en el piano sobre todo tu trabajo en el piano en la orquesta no es de estar por delante de la orquesta sino como que empuja a la orquesta ¿no? como típicamente tanguero hubo como maderna que era estaba primordial ahí pero incluso es como el empuje de la orquesta e incluso en algunos compases como lo decía Pugliese esa forma de sí sí Pugliese le digo mi papá era fanático de Pugliese es literal lo que te digo era fanático al punto lo cuento siempre porque es así se hizo grupo en los bailes desde la época los bailes de carnaval mi papá me contaba cómo lo iba lo seguía del club comunicaciones al otro y qué sé yo y tal es así que maestro 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 se terminó se terminó conociendo con él y a veces iba a cenar a la casa de él con la mujer de grupo y así grupo y fan como fan total así que son sonidos que están muy adentro de uno y que lo llevo muy adentro creo que creo que el arte es impresionante o sea la capacidad que tenía y a dónde desarrolló y a dónde llevó el tango con una riqueza de elementos increíbles de contrapuntos de armonías el manejo el manejo el manejo expresivo de los ralentados los creyendos eso bueno con una con una naturalidad pero y unas maneras la verdad que son muy imposibles de conseguir no o sea realmente un talento increíble bueno en una época en que las orquestas tenían trabajo a lo loco entonces así es los días ensayaban todos ni ensayaban iban a tocar a los bailes todos los días los cabareas acá entonces esa escuela también es una escuela impagable pero bueno yo creo que es músico ha sido un músico importantísimo importantísimo con el plus de que lo que era su personalidad sus convicciones y sus formas realmente lo enaltecen aún más desde mi óptica en forma tuvimos grandes músicos tenemos grandes no te pregunté sobre todo por vos con el trabajo tuyo musical no por eso no pero por eso creo que lo tengo adentro o sea es algo que aparece solo porque lo tengo muy muy metido adentro es una música que la llevo mucho Adrián Adrián Placenti muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas fue realmente un placer la charla y escucharte escucharte tocar y le recuerdo a toda la audiencia que pueden escuchar su disco Mínima el Piano Tango que está está subido ya a las plataformas y disponible para que lo puedan escuchar todo que realmente realmente se van a llevar una grata sorpresa si ponen te agradezco la verdad agradezco las palabras tuyas la de Mario tu papá ambos está en todas las plataformas si uno pone Mínima el Piano Tango si uno pone Adrián Placenti en las típicas plataformas de distribución de música digital están están los trabajos anteriores también pero está Facebook está también pueden buscar información está la página poniendo Adrián Placenti aparece bastante información y se pueden contactar o no y ponerse a escuchar qué sé yo si me interese por supuesto yo muy agradecido por esta charla también la disfruté mucho bueno la próxima me voy a poner a leer más bueno la verdad que te agradezco muchísimo para mí ha sido una belleza poder escuchar todas estas piezas que me resultaron realmente vejísimas bueno bueno me estás una alegría pero increíble muchísimas gracias por todo lo que me diste bueno bueno el agradecido soy yo de verdad de corazón nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de letras y corcheas en la operación tenga carlos jense y gerardo subirana en la edición javier martínez nos vemos la próxima semana chau estudia actuación en timbre 4 niños adolescentes adultos dirección claudio tolcachir informes en www.timbre4.com